hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal la vida de karen el día de hoy vengo en colaboración con mi amigo acieri su esposa elisa del canal aj performance y mañana vienen con la misma temática mi amiga dolivet del canal aprendiz perfumística y cecilia del canal cecilia rubio les estamos trayendo cinco perfumes mágicos y hechizantes para disfrutar en este tiempo de otoño y el primer perfume que les quiero mostrar es este de commodity esta es una casa nicho y es velvet este es un oriental amaderado este es uno de los favoritos de esta casa para mí es un olor único delicioso es un floral especiado avainillado tiene su toque de cuero maderas exquisito es misterioso elegante hechizante sensual es un perfume maravilloso la verdad que es un perfume maravilloso su salida especiada del clavo de olor es suavizada por las almendras tostadas y por el coco tiene también un poquito de incienso que le aporta ese aire misterioso y sensual la rosa aquí es la flor dominante que mezcladas con con la vainilla va endulzándose con esa vainilla con el heliotropo y mezclándose con la almendra dan un aroma como amarcipán su secado ya es más bien suave muy sensual ambarado amaderado con esas notas de maderas rubias abedul blanco y el ámbar negro tiene una excelente duración en piel de una buena proyección una estela notable entonces este sería ese perfume mágico y hechizante velvet de commodity y el siguiente perfume que les quiero mostrar es uno que no podía dejar de estar en esta lista de estos perfumes mágicos y hechizantes y es alur sensual de chanel que este es un oriental floral alur sensual es un perfume elegante refinado clásico y mágico este perfume tiene una salida frutal cremosa y fresca con la bergamota la naranja el durazno que se mezclan muy bien con el patchouli luego van entrando las flores la rosa el jazmín el iris es un perfume dulce pero no es un dulce de caramelo es un dulce de esas frutas jugosas es un dulce bien natural en una base bien agradable de patchouli sándalo y vainilla con un toque de vetiver que le da ese airecito medio incienzado es un perfume demasiado demasiado como su nombre dice sensual a pesar de que las notas se puedan ver que son fuertes densas este es un perfume un poco ligero dura muy bien en piel tiene una proyección notable una estela notable no es un perfume que vaya a inundar el cuarto pero si te lo van a sentir cuando cuando tú pases cuando cuando estés en en un entorno cerca te lo van a sentir este ideal ideal para esas cenas esas citas románticas es un espectáculo y el siguiente perfume que les quiero mostrar es este belle de nuit de fragonar este perfume es encantador es un oriental floral riquísimo este este es un perfume dulce de flores exóticas al mezclado qué perfume más rico es un poquito atalcado y levemente amaderado pero es delicioso este es un hermoso buquete de flores dulces y seductoras donde a mi parecer las flores que más destacan aquí son la rosa la gardenia y la violeta que le aporta ese toque atalcadito el geranio también entra aquí y le da un avivamiento a la fragancia y aquí están endulzadas por el ciruelo y también porque es un ciruelo bien maduro están endulzados por el ciruelo y también por una flor que se llama maravilla es una florecita de varios colores en forma de campanita que aquí en eeuu le llaman 4 o'clock como las cuatro en punto pero en otros países le llaman maravilla y tiene un olor extremadamente dulce entonces esa flor más la fruta el ciruelo la hacen una fragancia de flores dulces almizcladas y ligeramente amaderadas este es un perfume que es de la vibra del aire del yador de dior y que en su secado podemos apreciar un poquito ya que va entrando el un poco las maderas y el hilán hilán este un perfume mágico seductor e increíblemente agradable la verdad es un floral que desde que desde la primera vez que yo lo lee me enamoré compré un frasco y se lo regalé a mi mamá y después este me gustó tanto que yo me compré uno para mí porque aparte que la botella es bella 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 tiene una buena duración tiene una buena proyección una estela notable entonces belle de nuit sería el tercer perfume mágico y hechizante y la cuarta fragancia que les quiero mostrar es esta de lina exclusiva de perfumes de marley este sí que es un perfume seductor mágico hechizante es divino la verdad es divino no me cansaría de oler este perfume este y el de lina son deliciosos este es un perfume que huele a lujo a persona millonaria a mujer interesante a una mujer fina una mujer sexy este es un perfume delicioso que mezcla las frutas la rosa la vainilla el incienso de una forma tan exquisita que es uno de los mejores perfumes que yo he olido y me encantan el de lina exclusiva no tiene esa chispa alegre así que tiene el de lina esa acidez que tiene del rubarbo pero tiene aquí la pera este este es es más cremoso aquí está como dije antes esa esa salida de la bergamota mezclada con esa pera jugosa cremosa la rosa la vainilla el incienso medio ambarado amaderado que le da ese toque extremadamente sensual hechizante mágico este perfume es mágico esta es una deliciosa fragancia que yo la recomendaría una novia porque tiene ese lado romántico de esas flores dulces empolvadas y la profundidad del wood esta es una fragancia que te va a hacer sentir hermosa tiene una duración espectacular una proyección buenísima y una estela súper notable entonces de lina o de lina exclusiva sería la cuarta opción y el quinto y último perfume que les quiero mostrar es este de la casa de maison francis curgeon y es gentle fluid gold este perfume me llamó mucho la atención porque hay el gold que es este de la tapa dorada y hay el silver aquí este perfumista francis curgeon dijo él creó dos perfumes tienen las mismas notas los dos perfumes sólo que en proporciones diferentes dando dos aromas totalmente diferentes son sin sexo definido él dijo que la gente escogiera cuál lo hallaban más femenino y cuál más masculino yo le do el silver y el silver tiene esa nota como como de jean es un perfume más fresco más casual más varonil y este que lo hallé más cálido más dulce más envolvente más femenino su salida de este perfume me gusta bastante es dulce floral avainillada es un perfume súper adictivo tiene esa salida del coriander que te da la sensación floral mezclado con esa vainilla es dulce es cálido femenino elegante es un perfume bastante hechizante aquí las especias son suaves lleva la nuez moscada que la nuez moscada es una especie bien penetrante una especie bien penetrante pero acá es bien suave y mezclada con la vainilla este no te huele a pastelito yo no le hallo ese olor a pastelito sino a una fragancia bien sensual porque es un floral dulce medio especiado pero no es gourmand esta es una fragancia que no es muy compleja no es un olor único que nunca hayas olido pero es demasiado adictiva tiene una muy buena duración tiene una proyección moderada una estela notable es un perfume ideal para una cita romántica estos perfumes en realidad son así cálidos envolventes hechizantes mágicos deliciosos para citas románticas los ayoyo y me encanta la verdad me encanta entonces sería gentle fluidity gold de mason francis curgeon entonces amigos estos serían los cinco perfumes mágicos hechizantes que les he traído de mi colección no se olviden de pasar por el canal de acier lo voy a dejar en la cajita de información y mañana pasar por el canal de cecilia y dolivet para ver sus propuestas sobre esta misma temática quisiera invitar también a mi amiguita a esther tammy ella es nueva en youtube recién está empezando y tiene una bonita colección me gusta mucho como ella reseña los perfumes tiene carisma es muy muy agradable entonces este quiero invitarla a esther si puedes hacer este este no es un tag pero quiero saber cuáles serían tus perfumes mágicos y hechizantes en tu colección voy a también dejar el canal de ella para que para que pasen a verla para que se suscriban le den amor apoyo un mensaje bonito también amigos los invito a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y les gusta el contenido que yo traigo también no se olviden de apretar a la campanita para que youtube les avise la nueva no la nueva la siguiente vez que yo suba un nuevo vídeo no se olviden darle like también decirles que me dejen en la cajita de comentarios cuáles son sus perfumes mágicos y hechizantes en su colección nos vemos en el siguiente vídeo que tengan una feliz semana un feliz fin de semana que el señor los bendiga adiós antes que el ruido no me deje grabar más adiós 1 lo mismo me deje grabar más adiós no me deje grabar más adiós me deje grabar más adiós Gracias.